Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 con un nuevo caso sucedido en Colombia que llega ante la Comisión Intramericana de Derechos Humanos. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, un crimen cometido en 1995 y que al parecer quedará impune. La familia de Álvaro Gómez afirma que su muerte y la de su conductor, José del Cristo Huertas, fue un crimen de Estado durante la presidencia de Ernesto Samper. El expresidente Samper a su vez acusó a los Gómez de querer torcer la investigación y de solo buscar plata ante la CIDH. Hoy 360 al caso Álvaro Gómez. Y también debatiremos sobre las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos pidiendo paciencia para la elección del alcalde encargado de Bogotá de esa terna que envió Alianza Verde. El presidente Santos solo le falta reunirse con Antonio Navarro Wolf, uno de los ternados para ocupar el cargo que dejó Gustavo Petro tras su destitución. ¿Qué sucede con el presidente Santos, Gustavo Petro y la alcaldía de Bogotá? Debate hoy en 360 y al cierre hablaremos de un nuevo paro agrario que se avecina en el país que iniciaría el próximo lunes 28 de abril. Diversos movimientos sociales y campesinos afirman que el gobierno no ha cumplido los acuerdos que se firmaron en las protestas de 2013. ¿Qué significa un paro de esta magnitud antes de las presidenciales en mayo? Hoy lo debatiremos en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida hoy en 360 a Miguel Silva Moyano, a Jaime Eduardo Arango, a Lázaro Divero y a Rafael Guany. Muy buenas noches. Caballeros, qué placer. El profesor Peckerman nos quitó unos minutos a la aire, pero había que escucharlo. Hay que escucharlo, ¿no? Hay que hacer fuerza a la selección. Hay que hacer fuerza a la selección. Es elección. Es elección. Y no como dirá Peckerman con Juan Manuel Peckerman, porque no es Juan Manuel Peckerman, sino Juan Manuel Álvarez. Ah, eso es otro. Bueno, vamos de inmediato al tema de Álvaro Gómez, porque la noticia es lo siguiente. Esto ya se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia se van a cumplir 20 años, el próximo año serán 20 años de este asesinato, de él y de su sofer, que era su escolta también. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con el caso de Álvaro Gómez? Pues a mí me encanta que la familia del doctor Álvaro Gómez haya tomado esa decisión. Porque normalmente se creía que en el país solamente utilizaban ese recurso la gente que defendía los derechos humanos, la gente de la izquierda, la gente que de una u otra manera se sentía lesionada. O sea, ver una familia tan tradicional como la de los Gómez Hurtado y los Gómez Martínez, pues me parece excelente, porque para eso fue creada esa comisión. Y lógicamente esa falta de justicia también, ¿no? Y lógicamente esa falta de justicia en el país nos lleva a que personas como ellos recurran a esa instancia por la falta precisamente de que la justicia en Colombia no funciona como debe ser. No solo para los de la izquierda, sino para los de la derecha también. Rafael, ¿usted cómo lo ve? Es que los derechos humanos no son un elemento de la derecha o de la izquierda, sino un elemento esencial de la democracia y del respeto a la dignidad humana. Me parece que aquí es un claro ejemplo de cómo se niega el acceso a la justicia con base en la Convención Americana a una familia víctima del asesinato de Álvaro Gómez. Pero adicionalmente me llaman mucho la atención las declaraciones de Ernesto Samper. Samper sale a descalificar a la familia Gómez. ¿Qué quiere conceder? La familia Gómez está ejerciendo su derecho, que le concede la Constitución colombiana. Cuando lo que debería hacer Ernesto Samper es reclamar justicia, es exigirle a la fiscalía que dé resultados, es que se aclare un crimen donde él ha sido señalado con parte de miembros de su gobierno de haber intervenido. Bueno, una persona con un señalamiento de esos debe ser el más interesado en que se aclare, no en descalificar a la familia y a las víctimas. Bueno, ahí están los puntos importantes, lo ha puesto Rafael, es que la familia Gómez Hurtado dice que esto es un crimen de Estado. Esa es su teoría y eso es lo que ellos quieren probar. Ahora, ¿cómo ve usted lo que significa esto, Miguel? Yo he sido plenamente con lo que señala Rafael. En la medida en que esto no es un tema ni de conservadores, ni de liberales, ni de izquierda, ni de derecha, es un tema central en la democracia, pero además es un tema que toca directamente un gobierno. Si nos sigue pasando factura el nefasto gobierno de Ernesto Samper, aún hoy seguimos sufriendo las consecuencias de estos temas que no se han solucionado. El tema de la justicia, pues aquí es un tema muy importante, pero lo más importante sería señalar, cómo Ernesto Samper, en vez de jugar un papel activo en este proceso, en vez de acompañar a las víctimas, se pone a atacar aún más a las víctimas, a revictimizar, y en este proceso resulta fatal que un expresidente haga esto, sobre todo si se ha comprobado que de alguna manera hay participación indirecta de personas cercanas a su gobierno. Es muy complicado porque cuando se habla de crimen de Estado, pues uno podría decir, puede ser cualquier parte del gobierno. Aquí los gómez Hurtado señalan directamente y dicen, Eso es Ernesto Samper, eso es Horacio Serpa, eso le corresponde a las autoridades, a la rama judicial probarlo, es una acusación muy grave. El caso es que el tema no avanza, como no avanza, pues toca irse a la Comisión Intramaricana de Derechos Humanos. Ahora, Ernesto Samper, ¿qué está diciendo? Claramente, quieren torcer el proceso. Aquí hay testigos falsos y aquí lo que hay es un montaje. ¿Cómo dice lo que está pasando acá? Y no solo dice eso, sino que quieren torcer el proceso para ganar dinero. Ya ese tema... ¿Una indemnización? Sí. Ese tema de la descalificación de las víctimas, tú ya lo tocaron acá. A mí me llama mucho la atención un aspecto. A Álvaro Gómez posiblemente lo asesinan por decir que quería tumbar el régimen. Ese régimen que Álvaro Gómez quería tumbar es el régimen que está hoy en el poder. ¿No ese gobierno? ¿Es decir, eso no era un golpe de Estado? No, eso no era un golpe de Estado. Tumbar el régimen es otra cosa. Lo que yo quiero anotar y quiero que los televidentes lo tengan muy en cuenta. El régimen que Álvaro Gómez dijo que había que tumbar es exactamente el mismo régimen que está hoy en el gobierno y que le niega las garantías de acceso a justicia, a investigación y a debido proceso a esa familia. A esa y a todas, diría yo, porque es que no está funcionando la justicia como debe ser. Y cuando yo hablaba de izquierda y de derecha, hago alusiones a que cuando la izquierda siempre ha utilizado ese sistema, se le viene el mundo encima, y los tildan de guerrilleros. No, no es de guerrilleros. Es simplemente que quieren defender en otra instancia esa violación a sus derechos. Entonces es una instancia ya incorporada en el fornamiento jurídico. Pero que lo haga alguien de derecha, pues eso es lo que a mí me llama la atención y lo aplaudo. Pero a ver, aquí Jaime Eduardo ha dicho algo muy interesante. Dice, ese régimen es el actual régimen. Total. Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Ahora, son los mismos que ha gobernado el país todo el tiempo. Pero hay que ser pragmáticos también frente a eso. El gobierno Ernesto Samper, usted utilizó la palabra nefasto. Es decir, aquí está el proceso 8000, carteles de la droga financiando campaña presidencial. Chiquen. Vemos eso, las peores tomas guerrilleras, no se nos olvidan los secuestros masivos de policías y militares, tampoco se nos olvide el avance que tuvo los paramilitares en Córdoba y en Urabá. Estas son cosas que debemos específicamente del gobierno de Ernesto Samper. Aquí, el llamado no ha puesto ahora. Cuando se habla de régimen, y quiero entender a Jaime Arango cuando lo señala, es que seguimos manteniendo las mismas bases de las relaciones de poder vinculadas a la criminalidad, al robo del Estado, a la corrupción, al ejercicio arbitrario del poder, a la llamada enermelada, a combinar la política con la delincuencia y la delincuencia con la política. En eso Colombia no ha cambiado durante estos 20 años. Y una pregunta a los televidentes. ¿Quién es la mano derecha hoy del presidente Santos, de Juan Manuel Santos en el Partido Liberal? ¿Quién es? ¿Ernesto Samper? Ernesto Samper. Bueno, pero la pregunta entonces es, aquí están tratando de vincular también, por lo que dice el expresidente Ernesto Samper, a Horacio Serpa. Horacio Serpa acaba de entrar al Senado. Es un senador electo. Es un hombre, además, que fue gobernador de Santander. Es un hombre que tiene un reconocimiento y una vida política muy amplia. Es decir, no es solamente Ernesto Samper dentro del Partido Liberal. Aquí podríamos decir que Horacio Serpa también es una ficha clave. Y los liberales han sido una ficha clave dentro de la unidad nacional. ¿Esto qué repercusiones tiene? Desde su punto de vista, ¿coniguna? No, desde luego, el crimen de Álvaro Gómez nunca se ha podido esclarecer porque compromete por completo la legitimidad del régimen. Es que los mismos que, como sea que lo hayan hecho, plarearon el asesinato de Álvaro Gómez, son los mismos que están ahora en el poder. ¿En este momento usted cree que ese crimen va a quedar impune? Probablemente sí, como muchos otros. Sí, como muchos, por supuesto. Y siempre ha habido el régimen. Pero lo que se cuestiona aquí Ernesto Samper y Horacio Serpa es que no jueguen un papel activo en el esclarecimiento de los hechos. No jueguen un papel activo en la defensa de las víctimas. Son personas que participaron directamente en un gobierno que tiene responsabilidad directa o indirecta en un crimen y están jugando a esconderse, a no dar la cara y, por el contrario, a no jugar un papel activo en el esclarecimiento de los hechos. Creo que eso es lo que, de fondo, se le cuestiona a Ernesto Samper y a Horacio Serpa. Esa actitud un poco agachada frente al asunto. Además, recuerda usted el conto. ¿Cuáles son sus conclusiones? Eso fue el 2 de noviembre del año 95. Así es. Tal vez dos meses después es cuando habla finalmente Fernando Botero y dice que Samper sí sabía sobre el ingreso de platas al narcotráfico. Estamos en un periodo de mucha tensión. Se crea por allá una mano oscura que comienza a hacer atentados. Eso es narcoestado. Llamaban a Colombia en ese momento. Bueno, narcoestado. Además, era absolutamente... Era otro país. Cierto. Era otro país en algunas cosas... Están diciendo que ese mismo no había entrado. Yo diría que en los últimos años no han entrado ese volumen de plata ni tenemos un presidente de un cártel de narcotráfico como lo hubo en el año 94. Pero perdóneme, miren la... Si hay influencia, si hay influencia del narcotráfico, de la mafia, de la delincuencia organizada en la política, obvio. Estamos viendo unos datos que da el general Palomino ahora de toneladas de cocaína capturadas en Cartagena. Es que el negocio del narcotráfico no ha parado y son los mismos. Mira lo que está pasando en Buenaventura. Llevamos 20 años y más hablando de lo mismo y el poder está en manos de todos ellos. Lo más preocupante es que llevamos 20 años hablando de una mano negra. Yo la última vez que estuve acá le planteé el tema a Asano. ¿Cuál es la mano negra? El presidente, de hecho, esta semana se habló de decir que hay una mano negra en el país. ¿Cuál es la mano negra? ¿Cuáles son los nombres de los señores de la mano negra? Eso no lo sabemos. No se sabe. Es un título. Pero es la excusa perfecta para que los crímenes pasen por debajo y que no haya justicia en el país. ¿Conclusiones? Porque vamos a la pausa y vamos a hablar de Bogotá y de paro. El tema de la mano negra. El crimen de Álvaro Gómez Hurtado se pretendió justificar como si hubieran sido los amigos de Álvaro Gómez quienes lo mataron. Esa hipótesis se cayó. ¿Tú lo conoces de cerca, Álvaro Gómez? Más o menos. Bueno, entonces... Y esa misma hipótesis fue la que se planteó para justificar el atentado de Fernando Londoño. El régimen sigue utilizando los mismos argumentos. Bueno, esas son las posiciones. ¿Le quiere agregar algo, Rafael? Vamos a estar todo claro. Vamos a la pausa en 360 porque al regreso vamos a hablar de Bogotá. Un tema que sigue muy caliente. Ya regresamos. Pero no quiere decir eso que voy a pronunciar esto indefinidamente. Lo que pasa es que tampoco me va a precipitar por la presión de algunos que no sé por qué están presionando para que esto se dé a la mejor edad posible. Hay que tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. He venido entrevistando a los miembros de la Terna ya me entrevisté con el doctor Jaramillo me entrevisté con la doctora Maldonado me falta el tercero cuando termine estas entrevistas pues tomaremos la decisión pertinente pero no sé cuál es el afán. Regresamos a 360. Lázaro, no sé cuál es el afán paciencia no hay afán no hay afán Pues yo siempre he dicho que para uno hablar y decir cosas de los demás debería ponerse en las botas de ellos sí, para entenderlo eso. Y yo entiendo al presidente en ese sentido porque lo que menos le conviene a él ahora es nombrar alcalde que siga Pardo ahí para poder lograr robarse unos boticos ¿Para eso le parece que Pardo lo está haciendo bien? Pues Pardo está aprovechando de muchas circunstancias que se crearon en el gobierno de Petro y está saliendo de ese inaugurar hoy lo vimos en pleno aguacero montado en un helicóptero recorriendo Bogotá para decir por dónde está la vía cerrada o no o sea, tratando de captar precisamente a la opinión para lograr unos boticos para la reelección pero no le va a funcionar Mire, el doctor Pardo yo tengo aprecio por el doctor Pardo tres decisiones las aplaudí públicamente pero las tres decisiones se echó para atrás Primero, el tema de los grafitis que es pongamos orden en la ciudad para que haya grafitis pero en orden se echó para atrás salió regañada la policía luego el tema de las medidas sobre vivienda venta de agua en bloque una reunión con la señora Maldonado que aspira a la alcaldía ahora en la terna y entonces la señora se le va a dar las nuevas declaraciones de que el tema quedaba en veremos y tres el tema de la policía el Ministerio de Defensa se le va a decir que eran 300 nuevos policías que la entregaban a Bogotá y resulta que no eran nuevos policías ya estaban adscritos a la policía metropolitana sino que se iban a dedicar a cuidar Transmilenio a punta de mentiras es muy difícil solucionar los problemas de Bogotá el presidente dice ¿de cuál afán? pues el afán de cumplir la ley más allá de la conveniencia Santos tiene que cumplir la ley y el grave problema que tiene Colombia que ha tenido Colombia que sigue teniendo Colombia es que aquí no se cumple la ley pero el presidente está diciendo no hay afán paciencia tengo que entrevistar tengo que entrevistar al señor Antonio Navarro primero para sentarme con él y saber si ese señor está dilatando 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 la ley es clara ¿cuál es el espíritu de la ley? hay una terna ¿por qué? porque tiene que respetar la voluntad popular del partido que eligió en este caso del movimiento ciudadano que eligió y rápidamente fijar la fecha de elecciones el presidente Santos le saca el cuerpo y ahí sí comparto con Petro por un pecueco cálculo electoral ¿usted está de acuerdo con usted? ¿cómo dijo Petro? un pecueco cálculo electoral ¿qué dice usted? yo tengo dos observaciones una coyuntural una estructural coyuntural es impresionante el tiempo que tarda el presidente en tomar una buena decisión es lo que nos está diciendo me estoy demorando en tomar una buena decisión no soy capaz de tomar una buena decisión en corto tiempo es un presidente de la república que debe tomar decisiones pero el segundo elemento es un elemento más estructural estamos sufriendo las consecuencias de que a Bogotá lo hayan convertido en un voto impolítico no sólo el presidente Santos también el alcalde Petro lo hizo y también lo hizo Samuel Moreno y lo han hecho muchos y esto lo hemos permitido los bogotanos hemos votado por candidatos que utilizan la alcaldía como trampolín político como aspiración personal pero no hay un sentido real de compromiso con la ciudad usted está más de acuerdo con lo que está diciendo Lázaro es decir en este momento conviene tener el control de Bogotá mientras las elecciones presidenciales al presidente sí a la ciudad no a la ciudad le conviene tener un alcalde que respalde el plan de desarrollo que se aprobó que nos guste o no democráticamente se construye ¿no lo está haciendo Rafael Pardo? no lo está haciendo por varias razones la primera es que es un funcionario puesto por el presidente de alguna manera no interpreta realmente cuál es el espíritu que estaba en este plan de desarrollo que para nosotros los críticos de hecho resulta bastante interesante ese plan de desarrollo es que lo interesante por eso lo pregunto a ustedes porque fueron críticos justamente la administración Petro claro ¿cómo viste el escenario? hay que tener paciencia no hay afán primero hay que entrevistar a la gente antes de decirle mire usted es el candidato ideal o eso hay unos plazos como dice Rafael Guarín y los plazos hay que cumplirlos aquí se está dilatando ¿qué piensa usted? es más no solo hay plazos sino que se debería cumplir antes de que los plazos se venzan hay afán y mucho porque la situación hay que clarificarla el presidente tiene la absoluta obligación de cumplir con los plazos de ley y ojalá la buena fe de cumplir con ellos antes de que se venzan pero ese es un punto formal realmente lo que es interesante es que Juan Manuel Santos haya creído que puede hacer una explotación electoral de la salida de Petro ¿no la va a hacer? no, no le va a resultar que es otra cosa es decir que la está intentando es una cosa que le vaya a resultar es otra o hay una variante ahí a ver ¿cuál es esa variante? es que esté dando tiempo en un convenio por debajo de la mesa para que el Consejo de Estado tome una decisión de las medidas cautelares bueno, por eso lo estoy diciendo entonces, eso viene el lunes el lunes el Consejo de Estado se está pronunciando y sabemos o no si Gustavo Petro vuelve entonces la pregunta de la revocatoria ¿qué pasa con la revocatoria? bueno, la platica ya está el ministro de Hacienda dijo que eso ya está listo que ahí sería una posición muy responsable porque a Bogotá no la podemos condenar a que cada rato se le cambie de alcalde y después venga la medida cautelar y otra vez entre Petro pero usted planteamoslo de esta forma usted dice el presidente está haciendo un cálculo electoral en Bogotá si ese cálculo electoral es para favorecer a Gustavo Petro el lunes que se dicten medidas cautelares por parte del Consejo de Estado y Gustavo Petro vuelva a la alcaldía ¿le parece que está bien? no, es que me parece bien y además otra cosa el presidente puede estar pensando que lo que hizo no estuvo bien y está jugando a que la medida cautelar llegue y no hacerle más daño a Bogotá ¿usted cree realmente que Santos puede llegar a tener un ataque de conciencia para resistir alcalde? un arrepentimiento es un recuento o un cálculo electoral es un recuento o un cálculo electoral es un recuento es un recuento es un recuento y es que Bogotá no puede seguir al revés de las olas pero el reclamo es pues malos encargados pero el reclamo es y de ahí miremos a la ley los secretarios Santos cumpla la ley cumpla la ley aquí estuvo y esto es un twitter del 4 de abril me lo envió Alejandra Barrios de la AMOE y dice en 48 horas se puede definir el tema de Bogotá en 48 horas se puede decidir con la terna y nombrar al alcalde la incertidumbre jurídica es decir aquí lo que está demostrando es un despelote institucional pero me perdonan la expresión pero es un despelote institucional el que hay frente a la sanción disciplinaria hoy en Colombia no solo el caso de Gustavo Petro todos los que pueden venir para atrás con este caso y lo que este caso representa tenemos unas instituciones profundamente débiles y además tenemos un presidente que juega en el margen que le da esa debilidad institucional es que la rentabilidad electoral que Santos pensó que podía sacar de Bogotá ya no la sacó porque el público no está relacionando la imagen del presidente como el organizador que le puso orden al despelote que dejó Petro sino como una persona que aumentó el grado de confusión que dejó Petro Rafael está diciendo hay tres medidas y las tres medidas se echaron para la presa el anuncio con bombos y platillos y propaganda y toda la cosa al día siguiente del atentado con bombas aquí en los cerros de Bogotá hecho por las FARC de que iban a sacar el ejército a Bogotá ayer pasé por la calle 13 hacía tiempo no pasaba por la calle 13 con la avenida Caracas ni un soldado ni un soldado bueno hoy estos soldados no están hechos para eso por supuesto por supuesto la máquina de tapar huecos como que no va todo es propaganda y todo es el despelote no lo dejó Petro y en eso no estoy de acuerdo con ustedes el despelote lo dejó el procurador al cometer semejante sancción a Petro ustedes hablan de un cálculo electoral un cálculo electoral ¿no es cierto? ¿quién ganó en Bogotá en estas elecciones pasadas a Congreso? ¿qué movimiento político? ¿ganó la ganó la unidad nacional? ¿ganó la izquierda con el polo? ¿no ganó el centro de la República? ¿no ganó el centro de la República? Bogotá ganó la abstención ¿y se decidieron y va a ganar el voto en blanco? ¿a las presidenciales? no es una apuesta muy arriesgada Rafael apostarle a sacar votos en Bogotá a las presidenciales teniendo el antecedente de que usted tiene un presidente desesperado un presidente que tiene 70% de rechazo a la religión en la encuesta de datos y conceptos un presidente que en la encuesta de Atexco de hace unos días cayó 10 puntos un presidente que lo raja en absolutamente todo el sector de relaciones internacionales por los temas de Venezuela un presidente que cuando pasa el tablero hoy los ciudadanos lo rajan y por tanto no va a ser reelecto es un presidente que hace lo que no y se coge donde puede usted dice no va a ser reelecto las encuestas malas buenas sigue punteando la mermelada sigue ganando el problema en Bogotá es que la gente está tan cansada de estos últimos 10 años 14 años que se ha perdido de alguna manera el rumbo que traía yo digo de Medellín que viene a ser el foro urbano mundial usted viene a otra ciudad usted viene a otro mundo a otro planeta administrativamente usted está en otro planeta Medellín y Bogotá y preguntarle a un paisa que cuál es la mejor ciudad pues Medellín no soy paisa admiro profundamente los paisas pero pues me adoptaron muy queridos lo que quiero señalar es que es una ciudad que se proyecta de alguna manera con problemas con lo que tengas una ciudad que se proyecta claramente hoy que vemos en Bogotá una ambigüedad y esa ambigüedad no es culpa ni de Petro ni de Samuel Moreno sino es culpa de los bogotanos que no hemos sabido encontrar un rumbo para la ciudad o devolverle ese rumbo lo importante es que a uno lo importante es que a uno la adopten las paisas las paisas vamos a la pausa entre 60 y ya continuamos debatiendo sobre Bogotá y por supuesto sobre algo que viene después que es un paro el 28 de abril ya regresamos regresamos 360 hablando sobre Bogotá Jaime Eduardo mire el presidente lo repito ha dicho no hay afán hay que esperar hay un alcalde encargado desde el otro la alianza verde dice momento si hay afán hay una terna hay que nombrar a alguien y hay un tema fundamental elecciones atípicas quien podría ganarlas si las hay eso a quien le conviene pero el otro y que pasa si Gustavo Petro vuelve el lunes o el martes por medidas cautelares del consejo de estado cual de esos escenarios le gusta más ojalá haya elecciones atípicas sería lo mejor para darle un cierre a la situación ¿usted cree que hay un cierre ahí? claro porque habría una nueva elección que ratificaría a quienquiera que quede y eso cerraría un capítulo y abriría un capítulo ¿lo ve igual? no, no, no yo creo que en cierre definitivamente está en la revocatoria esto la única manera como se cierra esto es con la revocatoria que la gane Petro o que la pierda Petro pero es la única forma que se cierra esa revocatoria pudo haber sido el año pasado la debe haber ejecutado pero si me preguntan cuál es el escenario que yo prefiero para que esto se cierre y para que todos tengamos medianamente certeza de quién gobierna Bogotá que haya una revocatoria claramente y se revalide o no la legitimidad del alcalde ahora si hay elecciones atípicas lo que más me preocupa a mí es que vuelve a ganar la abstención por una parte pero por otra parte vuelve a ganar un alcalde con baja legitimidad con menos de un 30% paciencia que por eso no hay afán están mirando los candidatos y están mirando exactamente eso como ahora yo le pregunto usted cree que Gustavo Petro eso es algo que se sabe el lunes si hay medidas cautelares por parte del Consejo de Estado si vuelve vamos a hacer futurología hagamos de cuenta que suceden las medidas cautelares vuelve Petro ¿en qué quedamos en Bogotá? con este vaivén lo mejor sería que volviera Petro porque en la opinión pública está que se cometió un abuso contra Petro por la determinación del señor procurador lo mejor sería que volviera Petro además porque fue elegido electoralmente por un 700 mil ciudadanos colombianos ¿35% del censo? bueno no importa ¿32%? pero no del censo sino de los votantes ¿15% del censo? eso de abstención la abstención no tendríamos ni siquiera presidente y no de ahora sino de tiempo atrás dejen cumplir a Petro con su mandato pero en este momento Petro no está ahora estamos haciendo futurología lo que pasa es que hay una sentencia mire los caballos yo valgo insistir el problema de Colombia es la aplicación de la ley el Estado de Derecho que se cumpla la ley que se den todas las garantías que se aplique el Estado de Derecho si la desgracia por a Bogotá es que hay medidas cautelares porque en derecho hay que concederlas pues habrá que respetarlas muy grave para Bogotá porque tendremos por supuesto es que hay que respetar el Estado de Derecho es que el tema de la ley interamericana es otra discusión pero bueno no nos desviemos segundo si queda firme finalmente el tema y tenemos elecciones yo creo que hay que pensar y lo bogotanos tenemos que hacer el ejercicio Bogotá requiere un liderazgo de transición de tranquilidad que no esté pensando lo que decía aquí Miguel en el sentido de que buscan es una plataforma para hacer negocios o para construir su carrera política necesitamos un liderazgo tranquilo sereno que conozca la ciudad no necesitamos y le digo con toda claridad un Petro de derecha decir un locato como Pacho Santos que viene a hacer las mismas locuras de Petro y que alguien de tranquilidad de serenidad que conozca la ciudad creo que ahí sí tengo diferencia con Rafael y no necesitamos un liderazgo tranquilo en Bogotá se necesita por el contrario un liderazgo activo porque los problemas son gravísimos el problema son gravísimos tranquilo no es inactivo digo es una persona que se concentre en Bogotá no esté pensando en ser presidente no esté pensando en nosotros ahí ya le salió a Alex Bernardo a Pacho Santos ¿quién es Alex Bernardo? nadie sabe a quién es Alex Bernardo ¿y qué sacamos y qué sacamos nosotros conociendo a los otros que sabemos que no para descalificar las caridades de honestidad no para descalificar las caridades del Bernardo sino que no lo conocen no hay suficiente tiempo mientras esto pasa en Bogotá les voy a cambiar de tema porque también hay un tema importante y es que veamos exactamente de un paro agrario un paro agrario para el 28 de abril y para eso pues entremos una vez en contacto con Oscar Gutiérrez Oscar gracias por aceptar la invitación Oscar creo que vamos a hacer contacto con usted Oscar Gutiérrez ¿está usted en línea? bueno pues un placer que usted nos acompañe cuéntenos exactamente desde Dignidad Cafetera porque usted representa uno de los sectores más importantes en este país del tema del agro el 28 de abril ¿qué tienen ustedes planeado? realmente lo que ha sucedido es que en el día de ayer hicimos una reunión de Dignidad Agropecuaria y nos una mirada muy minuciosa muy muy cuidada para los cumplimientos y los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos que realizaron el mismo gobierno nacional con las diferentes unidades con los parques que se organizaron durante la misma tarde y después de hacer esta mirada en el suelo llegamos a la conclusión de que tengan mucho más los incumplimientos del gobierno nacional que lo que ha cumplido y por lo tanto tomamos la decisión de ratificar la decisión más allá de la redundancia de hacer organizar la decisión que ha hecho la política Oscar el presidente ha sido claro y varios sectores en decir que esto es un tema político que ellos si han cumplido con los acuerdos del pacto agrario con el tema especialmente con los cafeteros y que usted lo que está buscando con otros es simplemente buscar unos réditos electorales frenar o de alguna forma influir en estas elecciones presidenciales de primera vuelta que vienen en mayo ¿qué dice usted al respecto? No, de ninguna manera dignidad cafetera es una organización que tiene ya más de dos años la lucha que hemos hecho en realidad de los problemas de esta es una lucha antiquísima lo que tiene que ver con el resto de dignidades también es mucho más desde los últimos dos años la primera movilización importante es lo que se hizo prácticamente en los días en que se posicionaba el presidente o sea que realmente no nos deben enrear ni nos deben inmiscuir ni se deben relacionar con dicho que viene haciendo el movimiento campesino un movimiento empresario político por encontrar una situación que permita realmente que se establece una política pública que proteja la agricultura colombiana entonces como no he dicho en estos en estos días por favor a nosotros no nos enreden con la reelección presidencial que nada se nos puede a ver Oscar le voy a pedir que con otros unos minutos quiero que los invitados en la mesa puedan participar de este debate Jaime Eduardo ¿esto es político o esto es un incumplimiento? porque son dos cosas muy distintas ¿usted cómo lo ve? es un incumplimiento político es que el presidente Santos se ha dedicado a discutir los problemas del campo con el terrorismo en lugar de discutirlos con los campesinos en lugar de discutirlos con las diferentes dignidades y le ha dedicado un montón de retórica y un montón de espacio a eso a una narrativa sobre el agro que fuera de eso es metafísica que está en la cabeza y en las fantasías de las FARC y que no existe y que no es el problema ¿dónde está el argumento del presidente donde dice mire son cuatro millones de pesos que están puestos comprometidos para este sector? porque eso está diciendo aquí no hay justificación dice el gobierno alguna esto es político ¿qué dice usted al respecto? es profundamente político en parte primero porque como acabamos de escuchar tiene una agenda clara contra la reelección a mí no me gusta la reelección pero ha quedado clara que el paro tiene un efecto político que es buscar ir en contra la reelección a mí no me gusta que la política se haga de una manera digamos a través de vías de hecho esto sería mejor tramitarlo de otra manera habría sido muy interesante tener a dignidad cafetera dignidad papera en el congreso de la república en diferentes espacios pero no se ha logrado aquí está Oscar Oscar ustedes van a utilizar vías de hecho ¿cómo va a ser la protesta o qué tipo de movilización o de paro están ustedes promoviendo el día 28? no nosotros vamos a hacer una movilización que aspiramos a una movilización pacífica democrática una movilización civilizada ¿eso significa bloqueo de vías? bueno yo lo que le he dicho a todos porque aquí como lo acordamos en la unidad agropecuaria y así lo estamos repitiendo todos los dirigentes de la organización lo que vamos a realizar es en cada región una serie de movilizaciones que pueden ser desfiles que pueden ser martes que pueden ser plantones que pueden ser parantes en las carreteras que pueden ser estar allí y hacer sistemas de excusas de que pase el que necesita pasar etc en una movilización lo que está persiguiendo el día y lo contó la realidad no tiene nada que ver con la elección o nada con el asunto es que nos cumpla el gobierno cumpla lo que acordó con las ciudades de la negociación barraria en que participamos de la negociación de la empresa usted habla Oscar usted ha hablado de 130 mil millones de pesos se le estarían pues no se les habrían entregado en este momento a productores de café pero vamos a ampliar Rafael esto que significa porque el paro del 2013 estoy mal septiembre eso en las encuestas tuvo un reflejo impresionante usted sabe lo que es un paro de esta magnitud cuando no solamente un sector sino varios sectores del agro haciendo un paro antes de la primera vuelta presidencial por supuesto que eso lo saben perfectamente los organizadores del paro pero pongamos esto en contexto presidente Santos frente al paro el año pasado dijo que estaba vinculada la marcha patriótica ministro de la defensa del año pasado frente al paro agrario habló de marcha patriótica hizo referencia también a las FARC operación Andromeda información revelada en un medio de comunicación sobre contenido de interceptaciones comunicación de Timochenko con los cabecillas de las FARC que están en La Habana referencia específica al paro agrario y la movilización ¿por qué razón? no porque todos los campesinos que participan sean de las FARC absurdo ridículo estúpido sino porque tienen la capacidad a través del PS3 del Partido Comunista Clandestino de Colombia de insertarse en determinadas organizaciones y porque la guerra es regular y esto es lo que hay que entender es la combinación de acción política como esta con acción violenta al señor Santo lo están apretando en una sola estrategia con el paro que se acaba de mencionar y dos con bombas como la de la Panamericana hace dos días como lo que se filtró hoy sobre Popayán en el Cauca o como la de hace diez días en los cerros de Bogotá esa es una estrategia sobre la cual hay suficiente información proveniente del propio presidente y el ministro de la Defensa usted tiene información del 4 de mayo y producción me dice 5 de mayo que tiene que ver totalmente con dos paros dos movilización también social dos grupos campesinos bueno esto esto que implicaciones tiene pero ahí voy lamentablemente que Rafael Guarín no conozca Alex Bernot porque ahora recuerdo en el paro pasado Alex Bernot dijo está en campaña estoy en campaña Alex Bernot dijo que el paro quita y pone presidente y por eso precisamente ya le doy la palabra y por eso precisamente hay que tener mucho cuidado en eso o sea este factor eso que tú hablabas ahora del abstencionismo y de lo mamado que está todo el pueblo colombiano con relación a todos los mismos personajes es lo que abre posibilidades con el nombre por ejemplo de Alex Bernot que tú decías no nadie lo conoce no nadie lo conoce no o si lo conoce bueno usted ya lo ha nombrado cuatro veces y así no lo conoce y si le da la chance ¿cómo es que se llama? se llama Alex Bernot ya van seis y si se la usa a la alcaldía lo invito a que esté en la campaña porque necesitamos gente que ya quiere tengo que ir a una pausa tengo que ir a una pausa pero quiero también al volver de la pausa que Oscar pueda intervenir porque quiere también participar de la discusión pero en términos generales el paro quita y pone presidente en la próxima bueno vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos regresamos a 360 Oscar le doy la palabra porque mucho se dijo en esta parte en este bloque anterior en la mesa ¿qué hizo usted al respecto de lo que estaba diciendo Lázaro Vivero? lo primero es que es inaceptable que intente confundir un movimiento con el de las dignidades de la historia que siempre ha sido claro en la condena a la violencia al terrorismo a los métodos alejados de la civilización a los métodos alejados es lo que tiene que ver con la democracia y es inaceptable que intente confundirnos con las FARC o con cualquiera de esas organizaciones que tanto dan en la nuestra Colombia eso es absolutamente inaceptable lo segundo que me quiero decir es que este movimiento tiene muchos días el presidente de la república llevaba casi un año en la presidencia cuando nosotros planteamos una cantidad de temas a la opinión pública nacional y al país sobre el plan de hacer el futuro de la economía hay agricultura en Colombia si o no es una gran institución que tenemos en la historia bueno pero ustedes también llevan anunciando este paro el país va a dejar que se haga agricultura el país va a proteger su trabajo nacional el país va a proteger la producción agrícola colombiana que va a proteger los regiones agrícolas en los que el país puede generar un empleo y un trabajo ayudar a alimentar a una gente o por el contrario vamos a ver bueno a ver Oscar es que la pregunta también es muy puntual y aquí y aquí le está diciendo justamente Miguel Silva se lo plantea ¿por qué hacerlo ahora y no después de las elecciones? ahora Rafael eso tiene sentido es que hay que saber distinguir y hay que tener cuidado en las afirmaciones y medir su alcance por supuesto que hay razones para ir a un paro por supuesto que el gobierno ha incumplido por supuesto que el gobierno ha preferido negociar los temas del campo con los terroristas más que con los campesinos pero también hay TLCS y demás sí, pero sí, pero eso es una cosa y otra cosa es el cálculo político que hacen algunas personas vinculadas al partido comunista clandestino que están metidas en esa organización que no son la organización pero sí tienen capacidad de influencia y que generan situaciones como por ejemplo la que ocurrió en Catatumbo el año pasado que hicieron firmar finalmente al gobierno Santos un acuerdo que no conocemos y que tiene implicaciones serias para la seguridad nacional yo creo que son los únicos también diferentes fuerzas políticas que están interesadas en que el presidente no se realija están apostándole a esto han apoyado es preferible derrotar al mal gobierno de Santos en la suberna jugando limpio no con un paro ni perjudicando más a los campesinos yo me pregunto ¿qué va a pasar con un campesino en un área rural alejada cuando vaya a un centro urbano a buscar servicios de salud especializada? esta observación Miguel mire mi censura es por la mano oscura de las FARC metida ahí pero los campesinos tienen todo el derecho si el presidente les incumplió y el presidente aspira a la reelección pues hay que cobrarle al presidente yo quiero hacer una observación de algo me parece muy interesante de este paro que viene y del pasado y es que por primera vez por primera vez en Colombia se movió desde un punto de vista de agitación política la clase media rural que es un movimiento estrictamente conservador de fondo no de partido sino de su naturaleza en su manera de ser se trata de pequeños propietarios emprendedores con iniciativa bancarizados que tienen una serie de obligaciones y que no son parte de un sistema que no son parte de un sistema contestatario y que están quebrados por la ineptitud del gobierno para ser capaz de hacer respetar el mercado y los canales de distribución pero eso no es nuevo aquí se han firmado tratados de libre comercio aquí ha estado el senador Robledo aquí se han planteado claramente desde varias posiciones porque el agrocolombiano está como está ha existido una política agraria y se lo voy a preguntar por una razón muchos dicen esto ha estado en manos del partido conservador de ese ministerio desde hace muchísimo tiempo y la pregunta es si el doctor Juan Camilo Restrepo si el doctor Estupiñán y hoy en día el doctor Lizarralde actual ministro han hecho un buen trabajo en esa cartera o no eso es un fracaso total y volvemos al tema de Álvaro Gómez yo me acuerdo cuando lo atacaban con el desarrollismo se acuerda que él lo que decía era recuperemos el agro del año 70 y de eso no ha sucedido absolutamente nada aquí llegó el nuevo liberalismo perdón el nuevo liberalismo no el nuevo liberalismo el nuevo liberalismo y acabó con todo y si hablamos de campaña pues yo me cuestiono en este momento por qué Santos el presidente coge a sus negociadores de La Habana y los va a hacer dar una gira por todo el país es el campeonato del tema de La Habana el desarrollo del campo no depende de un ministerio depende del ministerio de transporte depende del ministerio de comunicaciones pero fundamentalmente depende de conciencias pasa como con las normas de institucionalización del territorio es que a ningún gobierno realmente le ha importado no sé si tenemos a Oscar en la línea si lo tenemos en este momento vamos a tratar de volver a hacer contacto con él porque es importante preguntarles directamente a ellos cómo les ha ido en la mesa de negociación usted lo está planteando pues con el gobierno y cuando se sienta a negociar aquí no solamente es con el ministro de agricultura también está el ministro de hacienda que es el que tiene que girar los fondos y vuelvo y digo el gobierno ha dicho inversiones superiores 3 a 4 billones de pesos para el agro comprometidos aquí no hay por qué hacer paro volvemos a la misma pregunta y empezamos a redondear pero si analizamos Hazán perdóname el caso concreto de la costa caribe si allá ya no se siembra yuca ya no se siembra algodón ya no se siembra ahora todo es palma entonces ¿en qué quedaron los campesinos? no sólo eso en Colombia siguen existiendo muchos municipios a los que no se puede llegar por tierra por ejemplo ¿qué pasa con estos campesinos que no pueden sacar sus productos al mercado? pero si acá este es el país del realismo mágico aquí se firma la alianza pacífico y la capital de la alianza pacífico no le puede mostrar a los presidentes de buena aventura entonces en este momento Oscar me gustaría preguntarle cómo le ha ido usted en las conversaciones que han tenido con el gobierno y con el gobierno me refiero con el ministro Rizarralde al frente de la cartera de agricultura con el ministro Cárdenas en Hacienda ¿cómo le ha ido usted con los ministros? La madre de todo bastante es esto es que el gobierno en el gran tiene la plata porque se aprobó una plata muy importante para la tiene los mecanismos para resolver los problemas que le estamos pidiendo que resuelva puede pagarle a la gente del CAPE por ejemplo lo que le ha ido el año pasado que son cerca de 150 mil millones de pesos que tiene que dar a muchos productores puede resolver las políticas públicas que se implementen por ejemplo la siembra de cereales en el país que es parte de los compromisos que hiciera con la gente en Tuja fue una serie de salvaguardas para proteger de alguna manera al cacao y otra serie de trámites agrícolas pero este gobierno no quiere hacer nada de eso porque este gobierno está comprometido como una política neoliberal que está claro se lo dice alguno de los panelistas que han implementado una serie de tratados de comercio y entonces el gobierno nacional ni siquiera quiere atender los problemas mínimos elementales de cojintura cuando hablan de los problemas estructurales que tiene el marzo colombiano esa es una realidad que está allí hemos dicho en mil maneras del gobierno nacional hemos dicho al ministro que me diga su opinión que hablo también con Juan Camillo que ha presentado un tema con funcionarios del Estado de todos los niveles y nada de eso se quiere resolver si el presidente Santos es el servicio el gobierno se dio y camba la actitud nosotros no tenemos ningún problema en que tomar una serie de decisiones para parar bueno queríamos ustedes Oscar queríamos escucharlos de primera mano además porque esto como el anterior son paros anunciados y anunciados con tiempo esto no es de la noche a la mañana que vinieron a decir es que lo vamos a paro en ocho días no esto está anunciado hace meses gracias por habernos acompañado un verdadero placer desde el 30 de enero anunciamos eso desde el 30 de enero anunciaron que se van a paro el 28 de abril o sea febrero marzo abril tres meses y el gobierno no ha sido capaz de resolver el tema eso es lo que está pasando conclusiones este gobierno que es uno de los gobiernos más reaccionarios de la historia supermercantilista que favorece grupos de amigos y de interés relacionados con caña o palma lo cual no está mal pero lo hace en detrimento de las clases medias rurales crecientes y las está quebrando y por eso me parece bien que se vayan a la calle y le cobren electoralmente eso ojalá y ese paro tenga el efecto esperado de que arruine la reelección de Juan Manuel Santos usted lo ve de la misma forma voto en blanco claro si no hay con quien son los mismos que hablábamos ahora desde hace 20 años con Álvaro Gómez el asesinato de Álvaro Gómez son los mismos que están ahí votemos en blanco tranquilo hombre el tal paro no existe o le decimos a ver el tal paro no existe acuérdense el 28 hay paro y el 4 y el 5 también el tal paro no existe Rafael pero yo se invento los medios de comunicación el tal paro no existe por supuesto hay un paro el tal paro no existe cuáles son sus conclusiones pasan dos cosas la primera que haya paro si es legítimo pero después de las elecciones que el juego democrático se haga sobre la mesa y con reglas claras y segundo en Colombia la coca sigue siendo más rentable por el precio de los agroinsumos que requiere la coca y el transporte lo demás es mucho más caro señores Miguel Silva Moyano un verdadero placer Jaime Eduardo Arranco gracias por aceptar la invitación Cácero Ibero que no sea la última vez y siempre nos quedamos con la mitad de los comentarios y la próxima vez hablamos también de Pequema que cogió 10 minutos del programa a ustedes gracias por acompañarnos y recuerden repetición de este programa 11 y 30 de la noche hasta la próxima oportunidad de Pequema